Es muy temprano aún para evaluar si el gobierno de Alejandro Murat en su primer año de administración ha sido un fracaso o realizado bien su trabajo, pues los resultados se miden de acuerdo a los hechos y para los ciudadanos entrevistados este gobierno se ha cumplido. Bueno, significativamente creo que como todos los cambios de gobierno en su primer año siempre es un poco, ¿cómo se dice? Un poco prematuro emitir un juicio de saber si se están haciendo bien las cosas. Sin embargo, creo que ha mostrado un poco de iniciativa y un poco de ganas de querer hacer los cambios. Sin embargo, yo creo que como sociedad también debemos cooperar para que ese cambio sea lo más pronto posible. Esperemos que a lo largo de su administración termine de culminar esos proyectos que trae a mí. Y es que de acuerdo a un sondeo que MVM Televisión realizó con la ciudadanía oaxaqueña, el gobierno de Alejandro Murat sí ha trabajado y hasta el momento ha cumplido con lo pactado. Sin embargo, es también responsabilidad de la ciudadanía poner un granito de arena para contribuir al desarrollo de Oaxaca. Según mi manera de ver y de pensar, pues este gobernador es muy joven para lo que ha hecho. Pues sí, para mí está trabajando bien, no muy bien ni súper bien, bien, para la edad que tiene. Y se ve que sí trae ganas de trabajar, de hacer algo por el Estado, se ve. Pero pues ya ve que hay personas de izquierda que siempre le ponen obstáculos al que quiere trabajar. Pero para mí sí ha sido un excelente, es un excelente gobernador. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría usted su administración? Híjoles, del 1 al 10, pues yo le voy a aventar un 9. Algunos otros ciudadanos señalaron que lo único que le resta puntos para tener un buen gobierno son sus funcionarios, quienes se han mostrado muy opacos en el tema de la rendición de cuentas y de resultados sociales. Todos sabemos que con anterioridad eso se venía dando. Creo que sin importar que haya cambiado el gobernador, sabemos que los problemas están. Y aunque uno quiera solucionarlos, va a haber alguna otra cosita que va a salir. Y pues va a hacer que continúen los problemas, ¿no? Y con respecto a la delincuencia, pues como que sí aumentó un poco, ¿no? Porque ya se vieron en las noticias los problemas que hubo de los que se quemaron. O que a cada rata andan robando cualquier cosa. No podremos todavía evaluar la dimensión de lo que viene, pues ¿por qué? Porque es un primer año apenas. Lo que debemos esperar que este señor, el gobernador, aplique todos los recursos a la gente que lo necesita. Porque Oaxaca, mi tierra, yo soy oaxaqueño, padece una pobreza muy fuerte. Los funcionarios, pues, que no se despachen solos, ¿sí? Que los corrija, que en alguna forma, pues, que les pida cuentas. Y es que este miércoles 15 de noviembre, el mandatario estatal rindió su primer informe de gobierno, en el cual, así como tuvo varios aplausos por su gestión que ha realizado, también le llovieron críticas por parte de algunos diputados locales, en donde calificaron los resultados como un fracaso. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.